¿Sabías que la deliciosa empanada con huevo cartagenera tiene ancestros árabes? Pues es una fusión, concepto que está muy de moda hoy en el mundo de la alta cocina. Una fusión nacida del bric con huevo originario de Túnez y Argelia, que los árabes llevaron a España. Cuando llegaron los españoles a Cartagena, quisieron hacer su comida en el Nuevo Mundo, pero acá no había trigo para hacer harina. Sí había trigo en América, que habían traído los soldados de Cortés cuando llegaron a México, pero el clima caliente de Cartagena no permite que el trigo se dé aquí. ¿Y entonces cómo resolvieron el problema? Pues muy sencillo, reemplazaron la masa de trigo por la de maíz que usaban los nativos americanos. Pero la fusión continúa. Para hacer una buena empanada con huevo hay que freírla con mucho aceite. Y si bien los españoles sofreían el bric, lo hacían con muy poco aceite, porque la masa es muy delgada, es lo que se llama masa de filo. Fueron los esclavizados quienes nos enseñaron a cocinar con bastante aceite. Es que la fritura con abundante aceite es originaria de la cocina africana. Fueron ellos quienes descubrieron que la masa de maíz se inflaba con el aceite caliente. En Cartagena se dice que la empanada se empoja, pero esa palabra que me parece divina es parte del dialecto caribe. No aparece en el diccionario. Se dice que a Blas de Leso le encantaba la empanada con huevo y la esclavizada que le cocinaba se la servía al desayuno. Ahora vayamos al nombre correcto de este riquísimo platillo de la cocina cartagenera. Desde que nací siempre escuché que esa ricura, que en mi casa la comíamos todos los sábados en la noche, se llamaba empanada con huevo. Pero hay un pueblo llamado Luruaco, ubicado en la carretera de la cordialidad, que era la antigua carretera que unía a Cartagena y a Barranquilla, donde le decían y que arepa de huevo. Recuerdo que a mí me llamó la atención y le pregunté a mi papá. Y él me respondió, es que así le dicen aquí, pero esta es diferente porque no tiene carne molida. La nuestra es más rica, añadió mientras le daba un mordisco a su empanada. Vayamos entonces al nombre correcto. La Real Academia de la Lengua Española dice que empanada es una masa de pan o hecha de harina que se rellena con carne, pescado o verduras. Ojo, que la clave está en la palabra rellena. Mientras que arepa es una torta hecha de maíz que se cocina en una plancha y se come poniéndole algo encima. Eso dice la Academia Española de la Lengua. Después de conocer estas dos definiciones, ¿cómo crees tú que la debemos llamar? Para mí, indiscutiblemente es empanada con huevo. ¿Qué piensas tú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta corta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Perdón, cada nueva historia. Al final te dejo dos videos. Uno sobre la historia de la comida cartagenera en el siglo XVIII y otro sobre Blas de Leso y la batalla de Vélez Málaga. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.